¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lloren mi vida, no deben llorar El ser más querido se muere y se va Y esto fue para toda mi gente linda Allá en los Estados Unidos Óigate en mi calle, sin llorar, sin llorar ¡Suscríbete al canal! Mañana, mañana me embajo en el tren Me voy de mi tierra para no volver Mañana, mañana me embajo en el tren Me voy de mi tierra para no volver No lloren mi vida, no deben llorar El ser más querido se muere y se va No lloren mi vida, no deben llorar El ser más querido se muere y se va Oiga, don Julito Orellana Me tocan coneta, me tocan cariño Precioso, me llaman para mi cuartel Me tocan coneta, me tocan cariño Precioso, me llaman para mi cuartel No lloren mi vida, no deben llorar El ser más querido se muere y se va El ser más querido se muere y se va No lloren mi vida, no deben llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!